¿Cómo estás viendo este Arcadia? Bien, bien, oye, bien Muy fuertes, son el equipo unido Y muy bien, muy bien Tenemos muchas cosas en la cabeza También tienes que entender que Es complicado llevar una serie Es complicado darle a cada uno su contenido Diario O sea, es complicado hacerlo Pero muy bien Muy bien ¿Quién te sorprendió de Arcadia? Vector Ejemplo Vector me sorprendió porque Aira, eso sí lo conozco, sé que iba a hacer una serie de locos Como la está haciendo Pero Vector es una persona que no Ha tocado velar Que no se ha introducido Mucho con streamers españoles En plan lo que es en grandes series y tal Y aunque no sea streamer Yo está en muchas series Y yo sé lo que es Yo sé lo que es estar ahí Entonces Vector se ha desenvuelto De una manera de locos De locos O sea, yo veo a mi orejita filete Y me vuelvo loco Gracias Oye, guapo Dice ¿Qué ha estado guapo? Bueno, un poco sí, ¿no? Sí, muy buen trabajo Hacemos Todo el equipo estamos unidos Somos una piña Importante Somos amigos Antes de compañeros de trabajo Que quede claro Y hay mucha diferencia, marca A la hora de De trabajar juntos, ¿no? Porque somos amigos Somos amigos de verdad De los que De los que casi no hay ¿Sabes? ¿Ves? ¿Es el almejita bueno o malo? Soy almejita En normal Sí, estoy muy contento Por ver a Rusito Porque para mí Rusito es una persona Muy importante en la vida Yo era Fan de él Y como de Nexus, ¿no? Y Y yo cuando empecé En las Imperales 2 En la serie Yo era player Y Y yo estaba vendiendo En el mercado Y haciendo mis cosas Y Cada vez que aparecía Rusito Era como Guau, ¿sabes? En plan No sé, era como Como un ídolo Al que seguir Y Y me reía muchísimo con él O sea Es una pasada Hoy en día puedo decir Que es amigo mío Hacemos cositas juntos De proyectos de art Y todo eso Y Es un grande Y tengo muchas ganas De conocerlo en persona Tengo muchísimas ganas De conocerlo en persona Rusito nos robó el corazón A todos Yo creo Rusito Es una bestia ¿Quién más vendrá? A ver O vendrá la gente Vendrá la gente Ya iréis viendo No os preocupéis Ya iréis viendo Yo no voy a espoilear Nada Ni nada de nada Pero sí Ren también Es una sorpresa Del rol En Arcadia Ren es una animalada De persona Cómo lo hace de bien Cómo se Cómo se mete en el papel Eso da gusto, tío Da gusto Sobre todo a la gente rolera A la gente rolera Ver que una persona No sale del papel Sigue ahí Día a día Nah Olvídate Un GG por Ren Sinceramente Y Máximo ya ¿Qué te va a contar? Sí ¿Qué te va a contar? Es una animalada también Ese tío Cómo vive el rol, eh Una pasada Yo tengo que Que decir que Cuando roleo con Con Niño Polilla Me impacta mucho Me impacta mucho Porque es un rol Es un rol de calidad Y un rol de calidad Es difícil saber llevarlo Y Y es Es un dios del rol Tengo que decirlo Maxor es una máquina Es una máquina Fluctuoso Fluctu Ya sabes Fluctu es un tryhard Si siempre se lo digo al Fluctu Es el mayor tryhard Que hay Rotón de cloaca, tío Pero muy buen tío Fluctu Muy buen tío Muy buena persona La verdad En verdad Todo el mundo, eh O sea, yo Hablo con todo el mundo En privado Y que Porque al final Soy admin, ¿no? Y tengo que Pues que Suportear el servidor Cuando no hay nadie O tal Y todo el mundo Son personas Increíblemente maravillosas Todas, todas, todas Al meguito de la paz Yo no fumo Chavales Eso es malo Eso es malo Mira el foco Soy alto Capo Claro que sí Soy alto Capo Eso decimos nosotros Pero bueno Pero sí, sí A ver, estoy nervioso, eh Estoy nervioso Porque Yo soy una persona Super Yo me emociono mucho Soy una persona Que Mi parte emocional Supera la razonable En muchas ocasiones Entonces Por eso siempre que Que pierdo Que gano o algo Yo me emociono tanto Porque es que no puedo evitarlo Porque yo soy así O sea, yo soy así Soy súper Una persona tranquilamente nerviosa Y Y me emociono mucho Entonces Es ahí la magia, ¿no? De De que De que sacan esas cosas Esos clips guapos O lo que sea Al final Soy así No puedo evitarlo No puedo ¿Cuánto duermen los mercaderes? Fliparías Lo poco Que dormimos Pero bueno, bien Nos organizamos bien, eh Hacemos bastante bien ¿Ya conociste a Vegetta? No No, no A Vegetta en persona No lo he conocido Espero algún día hacerlo, oye Si se me da la oportunidad Lo haré Estoy encantado La verdad ¿Cuánta gente estamos? ¿Cuánta gente estamos, tío? ¡Un montón! Un montón Me quedo hasta el domingo El domingo A la mañanita Me ¿Qué me pasa en el pelo, tío? Ahí El domingo a la mañana Marcho Me quedo desde Desde ayer hasta el domingo Un tal Nexus Pues Si es que es mi hermano Nexus Claro que lo conozco Dame No, no duermo con el exo Si duermo en un cuarto de al lado Que tiene No penséis ya A cosas raras, eh Si entraré a ARK Desde aquí Ya he estado organizándome El estudio Configurando un poco todo Y ya mañana Me tendréis aquí En Arcadia A las mañanas Suporteando Vale Me agita Que va Que va ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis cuando me he escondido el teclado, eh? Mira que esa mañana yo bajé Y... O sea, bajé Desayuné Subí al estudio Y como estaba en YouTube Y tenía las canciones puestas Lógicamente Pues yo Ni usé el teclado O sea, porque Ni usé el teclado Cogí el ratón Elegí las canciones que quería escuchar No sé qué Pero cuando me di cuenta del teclado, tío Dije Estos me la han liado parda Y estuve un rato buscando, eh Estuve un rato Pero hubo más, eh Hubo más de esas O sea, que Eh... Sí Eh... Soyuz Sí, sí Sí la conocí La base La he conocido Sí, he estado en ella Estoy en tribu Creo Y es brutal El trabajo que tienen ahí, eh Es una locura Son años al final de crianza Son años de De horas y horas Así que Es una pasada Como lo tienen montado Es una tribu muy fuerte, eh Es una tribu muy fuerte, eh De oficial Cuidado Eh... Madre, no te preocupes, eh Pasa nada Yo leo al que pille Así que no pasa nada Pero gracias, eh Gracias por... Por preocuparte Oye Almejita Quien es guapa, eh Eso ¿A qué te dedicas? Ahora mismo A nada Ahora mismo estoy Año sabático Tomándome Este año con calma Que bastante he trabajado Y... Y este año con calma Ahora mismo estoy parado Pero bueno, pero bien ¡Arxiles, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué máquina, mi niño! ¿Qué haces, pelado? Te he pillado ahí, eh Te he pillado Pues aquí estoy Streameando Hasta que venga El lexo Que ha llegado a por A por Lexus Y a por Y a por Ruperto Y ahora vendrán Ahora vendrán O sea, pero que estamos Un montón de perros Pero no paran de subir Las personas aquí ¿O qué? ¿Cómo se tiene que Un personaje y llamas? ¿Cómo me siento? Va, yo siempre me he sentido En tema de rol Ya así integrado En... En Arcadias Lo que es en el 1 y en el 2 Yo siempre me he sentido Bastante integrado Y... Y bastante Bastante bien Porque Yo soy muy natural O sea, yo soy Como soy aquí Soy allá O sea, no hay trampa Ni cartón O sea, entonces Cuando eres tú En todo momento No tienes miedo a nada En el sentido de De interactuar con la gente O estar en series grandes No, porque eres tú Entonces Eres tú, loco O sea O sea, sí No tengo miedo a nada GTA ¡Qué pesados con lo de Guard Chris, eh! ¡Qué pesados, macho! Con lo de Guard Chris Sí, nada El rol El rol de Arcadia 1 El rol de Arcadia 1 Fue mortal Sí, sí, sí Fue una locura Con Vegetta Bueno, con Vegetta Y con todo el mundo En verdad, ¿no? Porque a más de uno Agarré ahí Con mi rol de De mazmorrano Y así Acabé sin No tenía Modulador de voz, eh No tenía Era mi voz, eh Que lo sepáis Me reventé la garganta ¿Extraña ser mazmorrano? Sí Sí ¿Qué piensas tú? ¿Que no me gusta Me ir dando el palo A todo el mundo por ahí? Claro que sí Sí es lo que me gustaba a mí O sea, es lo que me gustaba El El coger a la gente Atracarla, tal cual Pero bueno, pero Hay roles y roles Que uno tiene que Hacer Y esta vez Es otro Está bien ¿Se viene Evil Almejire? Eh No sé No sé No sé, no sé Pero sí Los Los mazmorra Hicimos un buen trabajo En En Arcadia ¿Quién está? ¿Quién? ¿Ern? ¡Jajaja! ¡El Erni! ¡Jajaja! ¡Qué máquina! Y sigue la almeja Eh, pelado Que te voy a dar Pero sí, sí Mazmorranos en Arcadia Uno fue Estuvo muy bien Estuvo muy bien Es señor Que te voy a dar En Ciudad